Los primeros conquistadores españoles que estuvieron en estas tierras hallaron algo más que una nueva civilización. Encontraron plantas, animales y comida totalmente desconocidos para ellos. Y de la mezcla de productos europeos con los autóctonos, se produjeron olores y sabores nuevos que hoy caracterizan al pueblo de esta región. La cocina del Estado es producto del mestizaje y resultado de múltiples influencias del mundo. La culinaria de la región se ha desarrollado a base de injertos de variedades desconocidas, ha asimilado y recreado las aportaciones recibidas, conservando su esencia pero al mismo tiempo creando estilos y maneras propias. El surgimiento de nuevos núcleos poblacionales han traído como resultado a la cocina quintanarroense No hay nadie, nunca hay nadie, mucha conocida, puede ser alta información salvaje, Gracias por ver el video.